¿Cómo cuando? Entonces, pego el codo hacia el basto, el basto interno, ahí, que sobrepase el codo y que llegue más o menos el tríceps hacia la pierna, ahí, bien, acá, miren, ahí, ya, mejor vamos a hacerlo acá, trato de no bajar, ahí, no, mantengo ahí, miren la espalda, ahí, no hago esto, mucha gente comete este error, hacer esto, o poner el codo acá, o poner el codo sobre, ahí, no, ahí ven, ahí, subo, bajo, miren, por ejemplo, estoy empinando así, me pongo más o menos así, para poder dar un mejor recorrido, porque de repente, si la mancuada es muy grande, hay muchas personas que tienen el brazo largo, entonces puede chocar en el piso, pueden empinar, si no, no hay ningún problema, pueden hacerlo ahí también, ya, ven, ahí, ahí, punto de apoyo con esta mano y subo ahí, ven, inhalo al bajar, subo, exhalo, puedo también variar subiendo en supino y bajando en neutro, ahí, ven, ven, esto pueden hacerlo en casa, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!